Si usted desea disfrutar del desfile de Bolleros en el marco de la celebración del Día de las Tradiciones San Carleñas este domingo, tenga presente que las paradas de autobuses en el centro de Ciudad Quesada sufrirán cambios. La idea es facilitar la circulación de estas unidades por el centro de la ciudad durante este domingo 14 de mayo. Según información de la Municipalidad de San Carlos, los autobuses con destino a Gamonales, la Isla y San Pablo se estacionarán a un costado de la Casa Cural. La nueva parada de Sucre se ubicará en Antigua Toyota, 200 metros al sur del Palacio Municipal. Los que se dirigen a la terminal, hospital, cedral y la abundancia, la parada se ubicará en la Soda Lorena. Las terminales de buses de las comunidades que no se han mencionado no sufrirán cambios. La parada de taxis se mantendrá en el mismo lugar al costado norte del parque de Ciudad Quesada. El vocero del gobierno local, Irving Vega, le recomendó a los habitantes de Ciudad Quesada no aglomerarse en el centro de la ciudad, ya que el desfile de bolleros recorrerá una gran parte de la ciudad donde podrán disfrutar de la actividad. Que la gente esté tranquila porque va a haber mucha seguridad. Hay todo un operativo de resguardo, tanto de tránsito como de fuerza pública, de Cruz Roja, de policía municipal, que van a estar pendientes y también controlando el tránsito. Van a haber varias rutas que se van a estar cerrando por el paso del desfile, pero recordemos que ellos avanzan muy lento, entonces va a haber cierres intermedios y no va a haber ningún problema para lo que es el tránsito vehicular. Vega reveló que además de los bolleros participarán varias bandas musicales, cimarronas y carrozas. Cabe recordar que el desfile será transmitido en vivo por la señal de TVN Canal 14 y en sus plataformas digitales.